Me parece que es un punto de partida, a ver, tampoco queremos generar las expectativas como para decir a partir de ahora ya está todo solucionado, ni mucho menos. Me parece que es el comienzo de un camino que esperamos sea fructífero. El municipio tiene la decisión política de ponerse al frente del tema de la inseguridad, como lo dijimos en la campaña, y se los dije claramente a cada uno de los visitantes de hoy. El municipio va a ayudar, va a hacer gestiones cuando haya que buscar recursos en provincia y en nación, va a tener su propia estructura, nosotros no solo asumimos el compromiso político, sino también vamos a tener una partida que seguramente va a estar cerca de los 200 millones de pesos en el presupuesto de este año como para reforzar. Tenemos la estructura de la Secretaría y queremos que el municipio sea el coordinador, el articulador de todo lo que está hoy en materia de seguridad. ¿Quién se lo va a llevar a la gobernadora Vidal en los próximos días? ¿Va a ser el prioritario, uno de los más importantes? El primero, absolutamente, porque para la gente es el primer tema. El miércoles confirmado voy a estar con la gobernadora, además de la reunión de todos los intendentes, voy a tener una reunión previa en privado sobre el mediodía, también con el Secretario General de la Gobernación, y el primer punto de la agenda es cuál va a ser el programa de seguridad y qué vamos a tener. Maldonado expresó básicamente la problemática que tiene en algunos casos de recursos, lo sabemos, la provincia ha estado en mora en algunas cuestiones elementales, como en su momento no había ni siquiera una heladera para la morgue, no funcionaba la heladera para la morgue. Hoy un caso que nos plantearon los jueces y fiscales, es decir, si quieren saber la patente, un auto sospechoso a quién pertenece, no pueden hacer porque como no pagaron el servicio al registro, no le brindan ese servicio, una cosa elemental para ayudar. Así que preguntan y no hay devolución. ¿El principal problema es presupuestario? Diría que para mí el principal problema es de coordinación, de articulación de los distintos efectos, efectores. Evidentemente hay problemas presupuestarios, pero no los veo de gran cuantía como para que no se solucione. El gobierno municipal se va a poner al frente de la articulación, que hay una decisión política de no mirar para el costado el tema de la inseguridad, pero que necesitaba el compromiso de todos los sectores de la policía y de la justicia para trabajar en conjunto. Hay falencias, la sabemos, pero también necesitamos que la policía en sus distintas formas se comprometa y la justicia se comprometa con el tema del delito. Todos han coincidido en celebrar que el intendente se ponga al frente de esta situación y en que es muy importante la decisión política en esta materia. ¿Hubo planteo de problemáticas de parte de todas las personas de los diferentes organismos que se presentaron? ¿O fue más una reunión para llegar a un consenso próximamente? No, en primer lugar se estableció que, bueno, veían como muy positivo que el intendente se ponga al frente, que en los lugares donde el intendente ha asumido la responsabilidad y ha tomado la iniciativa desde el propio municipio de hacer esta tarea, se han conseguido resultados. Y en segundo lugar, sí, algunos expusieron las problemáticas que tenemos. Algunas son muy complejas. El hecho de que hoy nos falten 5 fiscales es muy grave porque hay otros 5 que están haciendo no solo su trabajo, sino el de los fiscales que no están. Estamos al límite del colapso, dijo el fiscal general en ese sentido. Esa es una cuestión grave. Luego se puso también de manifiesto la situación de la policía científica, de la dificultad para hacer autopsias, para resolver ese tipo de cuestiones. Así que, si bien hay algunos problemas de presupuesto, también notamos que hubo una falta de gestión política y un abandono de parte de la provincia de Buenos Aires hacia Bahía Blanca en todo sentido. No solo en la justicia, sino también en los recursos que se le ha asignado a la policía. Después de la reunión con Vidal, ¿se pueden prever algunos cambios en la policía? No lo sabemos, no lo sabemos. La verdad que esta primera reunión del intendente con la gobernadora es muy importante. Después seguramente se sucede alguna reunión nuestra con el ministro del área. Entendemos que puede haber modificaciones porque la situación no es buena tampoco en el resto de la provincia. En primer lugar es el representante político de la ciudad, con lo cual se puede gestionar, entre otras cosas, recursos. En el Ministerio Público son conocidas las carencias. Entre otras tenemos 5 cargos de agentes fiscales vacantes. Con lo cual el Ministerio Público en este sentido está haciendo malabares para poder sustituir la labor de esos fiscales que están faltando. ¿Y el presidente puede presionar para que esto ocurra? No sé si presionar, no lo llamaría presionar, pero sí intentar destrabar estas designaciones para que prontamente la ciudad y el Departamento Judicial de Bahía Blanca pueda tener los funcionarios judiciales que necesitan para poder abocarse de lleno y con total eficacia a las causas que tienen asignadas. Doctor, desde La Plata y con el caso de gobierno, ¿se ha bajado alguna línea de trabajo? No, respecto de la Procuración, dice usted, no, no, las líneas de trabajo son las mismas. Entonces, seguimos trabajando en el tema. Lo que ocurre es que tenemos limitaciones propias producto de la asignación de recursos. No solo recursos humanos, sino también recursos materiales. Sabemos las deficiencias que existen en materia de policía científica. Bueno, son todas cuestiones que tenemos que hablar porque hacen a poder cada vez una mejor respuesta. Y en este sentido, bueno, es necesario lograr la gestión que a lo mejor destrabe la asignación de recursos para poder empezar a dar respuestas más acordadas a lo que la sociedad está esperando. Gracias.